Bueno, buenas tardes a todos. El motivo de esta convocatoria, como sabéis, es presentar a la ciudadanía el proyecto de presupuesto que el equipo de gobierno ha elaborado para este 2020. Me acompañan mis compañeras Ausi del Olmo, concejal delegada de festejo y participación ciudadana y mi compañera Miriam Martínez, concejal delegada de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad. Las tres actuamos en representación del Gobierno municipal que integramos las fuerzas políticas de Ciudadanos, Partido Popular y CILU. Hoy os presentamos un proyecto ilusionante que nace del consenso y de la responsabilidad y de la oportunidad que consideramos que tenemos de cumplir los objetivos que no hemos marcado desde el inicio de esta legislatura. Estos presupuestos pretendemos que constituyan una hoja de ruta para la puesta en marcha de todos los proyectos que consideramos necesarios para el impulso de nuestra ciudad. En este 2020, el presupuesto del Ayuntamiento de Linares roza los 51 millones de euros, provenientes por una parte de transferencias incondicionadas del Estado y de la comunidad autónoma y por otra parte del esfuerzo de todos los linarenses y todas las empresas de esta ciudad. Hecho que nos obliga a garantizar una gestión eficaz y eficiente de todos y cada uno de los recursos públicos, con el objetivo de que esta gestión se traduzca en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Con este objetivo claro, iniciamos la elaboración de este proyecto de presupuestos que hoy presentamos y que consideramos que está acorde a un modelo de ciudad que recoge las siguientes prioridades. Máxima prioridad el desarrollo económico, el empleo y la generación de oportunidades en nuestra ciudad. Garantizamos y mejoramos todos los servicios públicos de Linares prestados a través tanto de personal municipal como de empresas concesionarias. Impulsamos los proyectos que consideramos estratégicos para nuestra ciudad e incrementamos la inversión en los ciudadanos de Linares, garantizando y mejorando las políticas sociales y apostando por la igualdad de todos y cada uno de los linarenses. En torno a estos cuatro pilares se desarrolla el presupuesto que hoy proponemos para este 2020 y paso a explicaros uno a uno cada uno de estas ideas de fuerza. En primer lugar, en relación al desarrollo económico y el empleo, este proyecto de presupuestos contempla un incremento de un 28,5% respecto al presupuesto del 2018. Con este incremento superamos el 1.900.000 euros de gasto en desarrollo económico e inversión en empleo. En este apartado me gustaría resaltar la creación de dos iniciativas que son novedosas en esta ciudad. En primer lugar, la elaboración de trabajos técnicos y específicos para la atracción de financiación pública y privada para nuestra ciudad. Y en segundo lugar, la creación de un programa de becas para retención del talento. Talento que existe en nuestra ciudad, buena prueba de ello son las fotos que ilustran este año nuestro presupuesto y que las ha cedido un emprendedor de la ciudad de Linares. Por otra parte, como todos sabéis, el pasado mes de noviembre del 2019 desarrollamos una replanificación del proyecto EDUSI, por el cual este año vamos a desarrollar, vamos a priorizar los programas de empleo de esta estrategia EDUSI. Uno por un valor de 150.000 euros sobre formación y orientación al autoempleo y otro por valor de 100.000 euros para la inserción sociolaboral de la mujer. Además de estos proyectos propios de empleo que vamos a desarrollar en el Ayuntamiento de Linares, hemos consignado presupuestariamente la dotación necesaria para solicitar programas de empleo que permitan contrataciones a través de convocatoria de la Junta de Andalucía. En este punto me estoy refiriendo al programa de empleo. Como pueden ver, haremos todo lo posible por tener la capacidad económica para priorizar lo que para nosotros es una cuestión de importancia capital, el empleo. Todo esto, por supuesto, sin olvidar la obligación que tenemos de garantizar y mejorar los servicios públicos de nuestra ciudad. Con este proyecto de presupuesto proponemos un incremento de 1.300.000 euros de gasto en servicios públicos. A estos servicios públicos me refiero a alumbrado, limpieza, parque y jardines. Alcanzando un gasto total en servicios públicos dirigido a la ciudadanía de 20.313.000 euros. Con este gasto, como he indicado antes, perseguimos garantizar la calidad de los servicios públicos prestados a través de los medios del Ayuntamiento de Linares y también de los servicios públicos prestados a través de las concesionarias que trabajan para el Ayuntamiento de Linares. Continuando con esta correcta prestación y con una prestación de servicios públicos de calidad, me gustaría indicaros algunas propuestas de mejora que hemos contemplado en partidas como la educación. En este proyecto que hoy presentamos, la partida destinada al mantenimiento de centros educativos sufre un incremento de un 50%. De igual manera, las partidas dedicadas al área de educación en materia de programación y de actividades que se desarrollan con los centros de nuestra ciudad sufre un incremento de un 25% más. En cultura, consideramos que es uno de los ejes prioritarios para el desarrollo de la calidad de vida de los ciudadanos. Hemos propuesto un incremento de un 20% más para el desarrollo de la programación cultural a lo largo del 2020. Otra parte importante de los servicios públicos de esta ciudad consideramos que se ubica en el deporte y en el fomento del mismo. Durante este 2020 planteamos un 50% de incremento para la partida dirigida a las actividades deportivas y un 25% para el incremento de la dotación presupuestaria dirigida al patrocinio de eventos deportivos que se desarrollen en la ciudad de Linares. La parte del deporte, el área deportiva también tiene una representación en el anexo de inversiones a través de la remodelación que se va a acometer en el complejo deportivo de Mariano de La Paz por una cuantía superior a los 500.000 euros o la puesta en marcha de un novedoso plan de rehabilitación del estadio municipal de Linarejos por valor de 50.000 euros. Este anexo de inversiones se completa hasta alcanzar un total de 44 proyectos y una inversión total de casi 5 millones de euros. Entre los proyectos que podamos encontrar hay proyectos tan significativos en esta ciudad como la rehabilitación del mercado de fruta y verduras por valor de más de 800.000 euros destinados a que los comerciantes de la ciudad de Linares y todos los linarenses puedan recuperar su mercado de abasto. Por otra parte, encontramos también inversión en la rehabilitación del edificio anexo al ayuntamiento de Linares, al ayuntamiento que se recepcionó hace pocas semanas, con el objetivo de poder centralizar los servicios que se prestan al ciudadano a través del ayuntamiento de Linares y así prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Este proyecto de rehabilitación está dotado con 384.000 euros. De esta forma, desarrollaremos un traslado del ayuntamiento de Linares que constituya un proyecto completo y coherente. En el anexo de inversiones también podemos encontrar proyectos como un necesario plan de pavimentación de esta ciudad por valor de 100.000 euros y, por supuesto, como hacía referencia antes, todos los proyectos que están ubicados en la anualidad del 2020 del EDUCI. Aquí podemos encontrar proyectos como una inversión en administración electrónica para facilitar la interacción de los ciudadanos con su ayuntamiento, inversiones en mejora y en actualización del mobiliario del CCA o una mejora y una rehabilitación de las instalaciones municipales que están destinadas a la puesta en marcha de estos programas de empleo de EDUCI que os comentaba antes. El cuarto y último pilar de estos presupuestos se sitúa en un convencimiento que compartimos los tres grupos políticos que conformamos al equipo de gobierno, que se sitúa en la necesidad de blindar las políticas sociales de nuestra ciudad. Desde el equipo de gobierno queremos lanzar un mensaje claro y contundente. Las políticas sociales no son patrimonio de ningún partido, son un derecho de la ciudadanía. Por este motivo, todos debemos tener claro que el proyecto de desarrollo de Linares debe de incluir a todos y cada uno de sus ciudadanos. La obligación del equipo de gobierno es trabajar para Linares y todos los linareses, sin excepción ninguna, para que tengan un presente y un futuro mejor. En este sentido, proponemos un incremento superior a 400.000 euros en el área de bienestar social, igualdad y diversidad, incrementando la dotación de partidas, como la ayuda a emergencia social, que se incrementa un 10% más. Duplicamos la partida destinada a subvenciones del área de igualdad, que pasa de 15 a 30.000 euros. Y proponemos una doble subida en lo relacionado a las actividades dirigidas a nuestros mayores. Cuestión que en los últimos meses ha suscitado alguna polémica. Pues, a partir de la aprobación, que ojalá sea breve y pronta, de este proyecto de presupuesto, estas partidas sufrirán una doble subida. Por un lado, un incremento del 33% de la dotación económica dirigida a las actividades para la dinamización de la tercera edad. Y un segundo incremento de un 39% para la organización de actividades para el envejecimiento activo y hábitos de vida saludable. Esta partida alcanza los 90.000 euros desde los 65.000 euros que partían. Consideramos que esta propuesta en materia de bienestar social, igualdad y diversidad está dirigida y dimensionada con la necesidad que tiene el ayuntamiento de invertir en el activo más importante que puede tener una ciudad, que son sus ciudadanos. Por último, y como he mencionado, hemos hecho todos los esfuerzos posibles por elaborar unos presupuestos que apuesten por el desarrollo económico y la generación de empleo en nuestra ciudad. Unos presupuestos que pretenden reforzar las políticas sociales a favor del activo más importante de la ciudad de Linares, los linarenses. Unos presupuestos que consolidan y dotan de más recursos los servicios públicos, asegurando la calidad y la prestación de los mismos. Y, por último, unos presupuestos que pretenden ejecutar y dar luz a proyectos estratégicos de nuestra ciudad y que han estado paralizados demasiado tiempo. Por último lugar, saben de la complejidad de elaborar un proyecto de presupuestos en la primera legislatura y más de un equipo de gobierno nuevo. En este sentido, me gustaría agradecer a todos mis compañeros sus propuestas, su trabajo y, por supuesto, el trabajo de todos los trabajadores de los departamentos del Ayuntamiento de Linares, en especial el Departamento de Intervención, que se ha volcado con este equipo de gobierno para poner en marcha estos presupuestos. Muchas gracias.